Hola, y hoy te muestro cómo cambiar el formato de 12 horas a 24 en Harmin Fenix E. Pues bueno, la verdad es muy pero que muy fácil. Primero, encendemos el reloj, luego pulsamos ese botón que está aquí, y desplazamos hasta el final, hasta que aparezca aquí Configuración, pulsamos, igualmente desplazamos hasta el final, y aquí pulsamos ya en Sistema. Y bueno, aquí más abajo tenemos que encontrar hora, obviamente, y aquí es donde tenemos formato horario, y por ejemplo ponemos a 24 horas y ya está. Y bueno, si os gusta el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!